Eres una dama Bonita, 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 bonita Pero que bonita Sería el ser más dichoso del mundo Si un día me dejaras besar tu boquita Por ahí dicen, mas yo no les creo Que vendes tus besos al mejor posto Te andas dando repiar tu paquete Y que se los guias a quien besa mejor No te olvides que nada es eterno Y que lo bonito se puede acabar Se cayeron las torres gemelas Y nada ni nadie lo pudo evitar Música Hoy tus padres optaron cuidarte Y cumplen a diario todos tus caprichos Música Pues más vale que no se descuiden Que a la media vuelta te robo un besito Música No me cansa el cantarle a las damas Porque son bonitas Bonitas, bonitas Pero que bonitas Música Unas veces nos traen por la calle Pero lo bailando Pero lo bailado Y a quien no lo quita Música No te olvides que nada es eterno Y que lo bonito se puede acabar Música Se cayeron las torres gemelas Y nada ni nadie lo pudo evitar Música 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 Música